¡Muy buenas a todos los fallitos caminantes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí ya en el segundo Let's Play, segundo capítulo de Let's Play de Heavy Rain. Bien, de momento vamos bastante bien, avanzando así un poco en la historia y vemos ahora cómo se irá este grandísimo juego. Muchas gracias por estar ahí en el canal cada día y bueno, empecemos. Niños ahí jugando. Pues los encierro. No, venga. Ya están, son libres como el viento. Claro, claro. 5 minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero, no, primero. Calma, muchachos, por turnos. El que no sale el cumpleaños, ¿o el que sale el cumpleaños? El cumpleaños. ¿Cuánto? Hagamos el helicóptero. ¡Wiii! Arriba, 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 allá. ¡Wiii! 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 ¡Yee! ¡Yee! Por cierto, al principio del vídeo Que quería comentaros Que probablemente suba Un capítulo La próxima semana de Red Dead Redemption Online Quien quiera Jugar un día Si eso, pues Me lo ponéis en los comentarios Y si eso, pues os doy mi idea online Para que salgáis en el vídeo si queréis Y bueno, venga A ver, a ver Pero eso Los IDEs y demás Un poco más adelante Y no tengáis prisa por ello Fuerza bruta Vamos a ver Vale Alfeñique Alfeñique ¿Pero qué dices? Alfa Toma No Ajá Ajá No Uy, casi fallo ¿Cómo? Esto va a dejar No me digas Venga Venga Toma ¡Olé! ¡Olé! La comida está lista ¿Qué haces? Se va a mandar un niño Madre mía Es penoso Hora de comer No debería Te vamos a esperar Espera 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 ¿Sao? La comida está lista ¿Quién irá a buscarlo? Vale A buscar a Sound Estar en su cuarto durmiendo Echándose la siestecita ¿Verdad Sound? ¿Qué ves ahí? Merlín ¿Está muerto? Es culpa mía No, no lo es Por supuesto No es culpa tuya Daría lo que fuera Para que mordiese a la vida No es justo papá No es justo Oh No sé No sé Vale Un poco triste este principio Por el niño Y triste Pero bueno Creo que seguimos en el prólogo ¿Quién es el payaso? Hoy hemos tenido que estar con unos zapatos para Sound ¿Puedes seguir adelante Jason? ¿Cómo es? No me importa no tardar mucho Claro No hay problema Hombre, ¿cómo no? A ver, también es mi hijo Nos quedaremos aquí, ¿verdad Jason? Vamos, Tío Oye, niño A ver, a ver, niño No te vayas A ver, niño Niño ¿Qué más caso? ¿Qué más caso? ¿Qué más caso? A ver, tú, niño Niño Eh Así de una mala persona No debería hacerlo Genial ¿Cómo te grabas? ¿Qué operón? Jason ¿Qué globo tienes, Jason? El robo ¿Qué tienes? Son dos dólares, señor Eje payaso da miedo Espérame Espera a tu padre, hijo Aquí hay demasiada gente ¿Qué es el cárcel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es imposible probar sin zapatos con tanta gente ¿Dónde está Jason? Toma ya Oscar desaparecido Venga, corre Corre, Isaac Está ahí temblando el nombre de Jason ¡Pero quita, negro! ¡Pero quita, negro! Ese tiene la camiseta verde, moco Corre Corre ¡Mirale, mírale, 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 mírale! Globo rojo ¡John! ¡Cuánta gente! ¿Qué? ¡No! ¡No! Ya por arriba de él ya sea el fondo Al fondo, al fondo ¡Johnson! 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 ¡Oh! ¡Ahí, mírale! ¡Johnson! ¡Johnson! ¡Dios! ¡Johnson! ¿Cómo puede haber tanta gente? Coño, que feo el niño Vale, pues nada, corremos, corremos Mira al chaval, mira al chaval Oh ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Papá? Vale, no, no Niño, no cruces Niño, no ¡Oh! ¡Jason! ¡Jason! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Vale Impactante principio de este juego Que se muera así de pronto Pues es un poco... ¡Wow! ¿No? Sony Computer International Madre mía, ya van de juegos en los que se muere el niño Madre mía... ¡Qué mal padre soy! Pascal Langsdale Haki Ainsley Bueno, y aquí está el inicio de la lluvia, ¿no? Esto es igualito como una peli Heavy Rain Un negro Una china Una vieja Un tío ahí fumando Niños jugando Bajo la lluvia Postes Niños corriendo Coches Gente pasando rápido Un niño negrito Columpios Otro niño Balancín Una carretera Para ser del 2011 creo que es Tiene unos gráficos Que son un poco impresionantes E impactantes, ¿no? No sé Yo ahora mismo estoy Flipando Con este Inicio del juego De Heavy Rain Dos años Estoy aquí esperando A mi hijo Le dijo que me queda Es un poco Da un poco de pena Tener que decir eso No decir Esperar al hijo que te queda Yo me voy a amar Y vamos a seguir Marias Joder Vaya Venga Vámonos David Kate El creador del juego Bueno De momento Está siendo un gran juego Me está encantando Pienso que Puedes llegar a ser Depende de De como Termine y demás Quizá lo ireis viendo en el canal Creo que este juego Podría llegar a ser Uno de los mejores E imprescindibles Para Playstation 3 Os lo recomiendo A todos los que tengáis La consola Que la juguéis Y bueno Creo que ya lo podemos Dejar aquí ¿No chicos? Bueno Pues eso Un like Favoritos Comentarios Suscripciones No cuestan nada De verdad Y nada Pongo que decir Que eso que Muchas gracias Por el apoyo Que dais Al canal Y pues nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.